Pablo, bienvenido. Contame quién es tu papá. Andrés. Porque tu papá es el mejor papá del mundo. Porque me cuida muy bien, me explica cosas muy buenas y me gusta que esfuerce mucho por intentar jugar conmigo. ¿Qué le quieres decir a tu papá del Día del Padre? Él no se está viendo por esa cámara. Feliz Día del Padre, que te amo mucho. No, que estoy muy orgulloso porque... a pesar de las dificultades, son muy inteligentes. Él ha tocado muy duro, pero... quiere sacar adelante al muchacho. ¿Qué es lo mejor de ser papá? Yo creo que todo, pero también ver como ese proceso de cómo van creciendo, cómo aprenden, cómo a veces salen con unas cosas que uno queda como... este pelado, ¿dónde hago esto? ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy contento. ¡Beliz día! Gracias.